Te extraño tanto Vivir sin ti Es tener que aceptar lo imposible Estar sin ti Es vivir en la vida sin nada Sin tu cariño me muero yo No puedo, no podré vivir sin ti Ahora que no estás junto a mí Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Sin ti Es tener que aceptar lo imposible Vivir sin ti Es tener que aceptar lo imposible Estar sin ti Es vivir en la vida sin nada ¿Por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste amor? Si tanto, 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 tanto te amé Ahora que no estás junto a mí Te extraño tanto que no puedo estar sin ti Sin ti Es tener que aceptar lo imposible Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Sin ti Sin ti Sin ti Es tener que aceptar lo imposible Sin ti Es tener que aceptar lo imposible Sin ti Es tener que aceptar lo imposible